19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7.2 con epicentro en los límites de Puebla y Morelos, sacudió a toda la zona centro del país, causando daños graves en estructuras y construcciones nuevas y antiguas, tal es el caso del Metro CDMX, en línea A. A. En la interestación Los Reyes Santa Marta, se ondularon las vías cuando pasaba un tren por ese tramo justo en el momento que se produjo el sismo. Los Reyes Santa Marta Los Reyes Santa Marta Los Reyes Santa Marta los Reyes Santa Marta ¡Suscríbete!